Wendy Guevara esconde una trágica vida detrás de su gran carisma. Su personalidad ha cautivado a todos, pero desde niña, su camino se llenó de dolorosos sucesos. Primero la vida intentó matarme muchas veces e intentó hacerme mucho daño. Después de hacerse viral con el famoso video de las perdidas, su vida se transformó completamente gracias a su popularidad, pero en el pasado experimentó situaciones que la volvieron más fuerte. Wendy estuvo a punto de fallecer cuando tenía menos de 5 años, pues un accidente la puso en peligro. Me atropella una camioneta, me atropelló, rebanó el piso conmigo, me rebanó la cara. De hecho tengo algunas piedritas por aquí que me quedaron enterradas. La influencer logró reponerse a ese terrible suceso, pero por otro lado, desde muy pequeña, ella sabía que su niñez y adolescencia serían difíciles de lidiar. Su familia no tenía dinero y las condiciones en las que vivía eran complicadas. Yo me acuerdo mucho de que yo tenía mucha hambre, tenía mucha hambre y yo llorando. Yo abrazaba a mi mamá y le decía, ay mamá, tengo mucha hambre, dame un pan o algo. Y mi mamá lloró y mi mamá me decía, ay, duérmete mañana, yo te doy algo de dormir llorando del hambre. Wendy vivió la peor experiencia que puede tener un niño. Un hombre se aprovechó de su inocencia y le causó un fuerte trauma, pero con el tiempo pudo recuperarse y ahora ya puede hablar del tema. Sí, mi mamá me llevó a psicólogos, me llevó a muchas pláticas y todo. Yo creo que el dolor que sintió mi mamá y mi papá fue muy grande, de verdad que pues obviamente yo no lo sentí como ellos, como porque pues ellos son los padres. A pesar de lo que había vivido, ella intentaba tener una infancia normal, pero sabía que algo en ella no le gustaba completamente. A su familia le costó mucho aceptar que se sentía atraída por los hombres y que además no se sentía cómoda con su cuerpo. Me quedé dormida con peluca para ver que se sentía a dormir con pelola. ¿A poco? Acá me quedé a dormir y que ya mi mamá se le hace la mañana y que abrí la puerta y... Con el tiempo sus papás entendieron que así ella era feliz y Wendy comenzó a tener más seguridad en ella misma. Yo me llamo Luis Carmen Guevara Venegas, así es mi nombre por escrito, pero yo en realidad soy Wendy Guevara. Con su divertida forma de ser en sus videos por Facebook, hace reír a miles de personas. Es difícil también llegar a tener la chispa y que la gente te voltee a ver por lo que dices. Desde el momento que siguió creando contenido, su fama no ha dejado de crecer y en todas las redes sociales la reconocen fácilmente. Incluso ella se ha defendido ante las críticas que aseguran que no aporta nada. Les de personas nos mandan mensaje diciéndonos que les levantamos el ánimo. Toda la gente que nos critica y que dice que no aportamos nada, eso es lo que aportamos. Wendy no ha crecido sola en redes sociales. Tiene varias amigas a las que ha apoyado a crecer en estas plataformas. Además de que quiere llevar su popularidad más lejos y también ha incursionado en música. Me ha ido súper bien, no me puedo quejar, pero siempre hay que añorar más, siempre hay que pedir más. Yo sé que puedo hacer a alguien más. Incluso pronto podremos verla en el reality de la Casa de los Famosos, donde sus divertidas ocurrencias nos sacarán más de una carcajada. ¿Qué te parece lo que vivió Wendy? ¿Y tú, conoces a alguien que haya vivido algo similar?